Señor Ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Magíster Julio José Prado Señor Gobernador de la Provincia, Ingeniero Mario Mancino Señor Prefecto de la Provincia de Loja, Ingeniero Rafael Dávila Señor Alcaldesa de Loja, Licenciada Patricia Picoita Señor Presidente de la Denominación de Origen, Lojano Café Ingeniero Roberto Jiménez Señoras y señores Me complace muchísimo estar en este acto de presentación de la Denominación de Origen, de la Marca y también de la página web del Café de Loja y la razón por la cual siento de modo personal pero que es expresión de toda la universidad de toda la universidad técnica particular de Loja es porque nuestra presencia en la Mesa Provincial del Café obedece a una profunda vocación de vinculación con el territorio, con la ciudad, con la provincia nuestra vinculación social está configurada bajo esta visión de promover las potencialidades del territorio en el que nos encontramos situados y lo hacemos a través de proyectos, a través de una plataforma de gestión de datos que es Esmarlan mediante acciones de voluntariado mediante el trabajo de los observatorios de la universidad, de las cátedras UNESCO entre ellas las de la de sostenibilidad y a través de nuestra presencia en las distintas mesas provinciales como esta, la Mesa Provincial del Café que tiene como objetivo constituirse en un espacio técnico de encuentro, coordinación y complementación para potenciar la cadena productiva del café La UTPL ha estado presente en esta mesa desde el año 2016 y desde el año 2018 nuestro Departamento de Ciencias Empresariales lidera la submesa de fortalecimiento organizacional en el que hemos llevado a cabo distintas acciones especialmente las de capacitación y también, bueno, pues la elaboración de la página web de la Mesa del Café Lojano que creo que es una hermosa página que va a ser una plataforma de comunicación de Loja con el mundo y del mundo con Loja en torno al café y que va a ser sin duda alguna un espacio digital de generación de conocimiento de ideas de investigaciones pero también una herramienta de negocio para el café Lojano A corto plazo como universidad y desde nuestra presencia en la Mesa Provincial del Café tenemos previstos los siguientes proyectos liderados por la UTPL pero no sin la cooperación con los otros actores de la mesa un proyecto Blockchain del Café como ustedes saben esta tecnología digital de la cadena de bloques es fundamental para realizar transacciones en línea y por tanto para la comercialización del café Lojano va a ser sin duda alguna un instrumento clave la puesta en marcha de la Escuela del Café a mí me recuerda una experiencia previa para personalmente también muy importante que fue la creación junto con la Secretaría Nacional del Agua de la Mesa del Agua a través de la cual la UTPL junto con la Senagua capacitó a funcionarios de gobiernos descentralizados en la gestión de un recurso tan importante como es el agua a nivel nacional provincial de parroquias de parroquias en todos los niveles y que creo que incluso va a tener yo preveo una una proyección todavía más fuerte porque tendrá en sus manos no solamente la capacitación de quienes intervienen en la cadena productiva del café sino también un elemento de emprendimiento innovación muy grande también trabajaremos en el documental Café de Loja la ciencia detrás de la taza esta es un poquito la denominación del documental puede ser que cambie pero la idea es poner en valor todo lo que hay detrás de este de este arte del café y finalmente la implementación del laboratorio del café la UTPL a través de sus plantas productivas ya ha trabajado mucho en el café pero mediante la creación del laboratorio del café se podrán llevar a cabo investigaciones para potenciar las virtualidades del café en Lojano como UTPL reitero el compromiso con la mesa provincial del café fruto del cual es la presentación de esta página web y los proyectos que he mencionado venimos trabajando desde hace ya varios años con proyectos interdisciplinares tanto en la facultad de ciencias empresariales económicas y empresariales como en la facultad de ciencias exactas y naturales y desde el potencial de nuestros estudios y de nuestros investigadores y profesores nos vincularemos cada vez más con este gran proyecto que es la mesa provincial del café y para el futuro reiteramos nuestro compromiso para ir formando el ecosistema del café de Lojano muchas gracias a todos ustedes el objetivo principal de la mesa provincial del café de Loja es articular conocimientos recursos y acciones entre las diferentes instituciones públicas y privadas asociaciones de productos y entidades académicas para lograr el desarrollo sostenible de la caficultura en beneficio de los propios actores intervención de la economista Julio José Prado ministro de producción comercio exterior inversiones y pesca quien realizará la entrega oficial de la imagen de la denominación de origen Lojano Café al sector cafetalero de la provincia de Loja Bien, muy buenas muy buenas noches con todos y todas gracias por estar por estar aquí no voy a repetir los vocativos pero gracias a la mesa directiva y sobre todo gracias a la invitación personalizada del prefecto hace pocos días en realidad y de hecho nos volvimos a encontrar ayer o antes de ayer el prefecto no me acuerdo pero fue en el centro de la ciudad el lunes que nos vimos con ustedes y con el gobernador y ahí les avisé que venía como no a poder estar esta noche con ustedes pero le decía a mi equipo que bueno habíamos preparado algunas palabras oficiales digamos un discurso más típico pero prefiero ir hilando algunas ideas con ustedes esta noche en base a la inspiración que he tenido de estar aquí desde la mañana de muy temprano como todos ustedes saben el vuelo hay que tomarlo muy temprano en Quito para estar aquí y no hemos parado y la verdad es que he encontrado una agenda espectacular en Loja y les voy a ir contando un poquito más pero antes permítanme tomar las palabras de preocupación de alguna forma del prefecto que mencionaba que Loja se decepcionó del café y si Loja se decepcionó del café en algún momento significa que el Ecuador se decepcionó del café porque este es el centro el corazón del Ecuador cafetalero y eso es la verdad que a quienes a quienes amamos como yo y les gustamos el café pero además quienes estamos en el sector productivo y admiramos el trabajo de todos los emprendedores de tanto tiempo décadas centenas decenas de años siglos incluso en el café la verdad es que era era terminamente penoso ver que el café ecuatoriano se iba diluyendo frente a otros cafés del mundo pero lo que he podido ver en los últimos años y con más fuerza corroborarlo en este viaje en este periplo solamente el día de hoy es que el mundo está comenzando a ver a Loja el mundo está comenzando a ver al café de Loja y en este caso al café Lojano de una forma que creo que hace tiempos que no se le veía así y eso lo demuestra la gran cantidad de premios pero también la cantidad de emprendedores de sabios de baristas de enólogos de gente que está viniendo a observar y a aprender también de lo que tienen ustedes acá de lo que tenemos todos y quiero comenzar con eso contándoles un poquito lo que ha sido el periplo del día de hoy y comenzar con la conclusión lo que tienen ustedes en Loja y quisiera tomar lo que tenemos los ecuatorianos en Loja es sencillamente espectacular y les voy a ustedes ya lo saben pero lo voy a recordar como un ecuatoriano más lo que hemos hecho el día de hoy después de viajar de Quito tuvimos un desayuno en el ingenio azucarero en Catamayo a cinco minutos del aeropuerto y ahí hablamos sobre el futuro del sector azucarero del ingenio y demás no es fácil pero con los emprendedores y con las asociaciones que estaban ahí pensábamos que hay un futuro incluso con la tierra magnífica que hay justamente en esa sola y el clima de caminar hacia producciones de aguacates y caminar hacia producciones de cáñamo y creo que eso es uno de los sectores sin duda prefecto, gobernador que vamos a ver en el futuro muy cercano de una gran pujanza y fuerza que incluso pueden traer incluso capitales internacionales chilenos y peruanos que no hemos identificado y que quisiera ponerlos en contacto con ustedes esos son dos sectores tremendamente interesantes eso era simplemente el desayuno de ahí nos fuimos a FAPE Cafés a la asociación la primera asociación del Ecuador ¿no es cierto? que reúne hoy por hoy a 1200 caficultores agricultores ¿no es cierto? y que están exportando hoy por hoy al mundo y que están exportando café de denominación de origen tremendamente importante de especialidad y lo están exportando sobre todo a Europa y ahí me quedé yo con la duda y comentábamos después con con mi equipo con Gabriela con las dos Gabrielas con Camila acá que me acompañan sobre que no es que necesitan más máquinas en realidad no es que necesitan ni siquiera quizás más capital lo que necesitan es una organización para poder llevarlos a comercializar diferente a llegar a los mercados de forma diferente y meterle más marketing digamos a ese tema y eso es lo que se requiere y si es que no es más máquinas y no es más capital sino más cerebro y más creatividad pues lo que ustedes tienen aquí es justamente lo que se necesita y lo que acaban de presentar el día de hoy ratifica lo que necesitamos ya voy a explicar por qué el siguiente viaje fue a Villonaco por cierto el parque eólico que todos pueden observar desde la ciudad básicamente para decirles que Loja se está convirtiendo en la capital creo ya la es de hecho pero va a ser un hub ecuatoriano de los temas de energía eólica y energía renovable Villonaco 1 fue una inversión de cerca de 36.5 millones de dólares y genera un poquito más de 15 megavatios una inversión española que se está poniendo ya dentro de los próximos meses en Loja Villonaco número 3 va a generar cerca de 100 megavatios 10 veces más prácticamente que el proyecto número 1 y con cerca de 200 millones de dólares en la primera etapa ya sólo con eso por cierto Loja tendrá producción 100% renovable y con los otros proyectos que vienen en marcha incluso lo estábamos conversando con el gobernador serán varios cientos de millones de dólares más que vendrán solamente de energía renovable y energía solar hacia la zona de Loja después estuvimos en Ile y ahí pudimos constatar la fortaleza del sector industrial lojano una industria de 50 años prácticamente fundado por Doña Blanquita y su difunto esposo y ahí uno de los temas que siempre surge y más por el lado más bien de las preocupaciones de los problemas o de las quejas era que siempre las industrias lojanas y del sur del país están muy alejadas y el tema de las carreteras y el tema de los impuestos etcétera y demás y que claro al estar en Loja uno tiene una desventaja competitiva frente a estar en Quito en Guayaquil en Manta en Cuenca etcétera pero Ile es una demostración de que ustedes tienen ventajas competitivas al ser parte de esta ciudad y de tener un grupo de emprendedores pujantes y que han sabido sacar no gracias a los gobiernos sino a pesar de los gobiernos e industrias en esta zona del país y ahí está una industria como Ile demostrando que se pueden hacer bien las cosas e incluso comenzando a exportar a otros países y con un potencial tremendamente importante en la tarde después del almuerzo que nos dieron en Ile entonces fuimos a la hacienda El Aguacate que está haciendo café también con denominación de origen con niveles de puntuación por encima de los 90 puntos y ahí pusimos ver café de especialidad y ver una empresa una finca chiquita pero que está exportando café al Asia que está exportando café a China que está buscando espacio en Corea que está buscando llegar a Dubai a Qatar y yo le comentaba a él ahí justamente la estrategia que estamos siguiendo que es abrir mercados en China y hacer un tratado comercial con China durante este año y con Corea eso es lo que ustedes necesitan más espacio más acuerdos comerciales para poder llegar a rincones que antes o eran muy complicados o eran caros o teníamos medidas fitosanitarias que no permitían crecer de ahí fuimos a la UTPL estuvimos en la tarde una visita rapidísima pero espectacular en la cual estuvimos de emprendo estuvimos viendo los nuevos laboratorios que se han creado y todo y coincidimos además con el día abierto con los estudiantes y demás y varios bailes folclóricos estuvieron muy lindos pero el potencial de tener esa universidad de las mejores del país y además con el ecosistema y la visión que tienen el rector el vicerector y todos quienes nos reunimos la verdad es que a veces creo que ustedes como lojanos y nosotros como ecuatorianos a veces no apreciamos el ancla que puede ser esta universidad para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de innovación y de producción en Loja y en el resto del país esto es tremendamente importante lo que está haciendo la UTPL y finalizamos aquí en la denominación de origen de café Lojano que se acaba de presentar esta noche gracias a Manuel Romero no es cierto de café Indera que espero llevarme una bolsita de café también esta noche de café Indera pero estamos aquí al final de esta noche y la verdad es que prefecto que bueno que no me vine en el vuelo de las 4 de la tarde sino que me vine en el vuelo de las 4 de la mañana para poder conocer todo esto que ha sido el día de hoy el aplauso es para ustedes por lo que están logrando acá quiero contarles sobre la estrategia del gobierno atado a esto que les he contado el día de hoy de lo que ha sido este periplo digamos ustedes ven sin parar durante todo el día pero muy divertido que es lo que estamos tratando de hacer en el gobierno más Ecuador en el mundo más loja en el mundo más acuerdos comerciales acuerdos comerciales dentro de muy poquito con México acuerdo comercial con China acuerdo comercial con Canadá dentro de muy poco también con Corea del Sur estamos tratando de abrir el mercado de Japón vamos a iniciar un acuerdo comercial con Israel es decir con el país que ustedes necesiten como empresarios como emprendedores estaremos abriendo esos mercados para que podamos colocar más productos lojanos más productos del Ecuador en esos países y que no tengamos que competir en desigualdad de condiciones con Brasil con Colombia con Chile con Perú que ingresan en esos mercados sin pagar anaceles tenemos que abrir nuestra economía al mundo es el único camino para que una población un país de términos medio pequeño ¿no es cierto? con casi 17.5 millones de ecuatorianos pueda ir al mundo y venderle a los 7 mil millones de personas que viven esa es la visión que nos ha encargado el presidente Lazo de más exportación más Ecuador en el mundo más loja en el mundo en este caso nuestra estrategia de desarrollo industrial también acompaña este proceso de apertura porque lo que queremos es no es que nos invadan las importaciones o que nos convirtamos en un hub solamente de comercio ¿no es cierto? o de maquila lo que queremos es que las industrias del Ecuador puedan aprovechar esos mercados y vender afuera y por eso hemos iniciado una de las estrategias de competitividad industrial más fuertes e importantes que hemos visto en los últimos años y no enfocadas en tratar de traer lo que hay en China lo que hay en Silicon Valley inventarnos cosas que el Ecuador no tiene sino trabajar donde ya hay algo y llevarlo al siguiente nivel ¿y qué es lo que hay en el Ecuador? agroindustria manufactura turismo servicios hay café y por eso lo que proponemos es crear y ya lo estamos trabajando hoy por hoy hemos creado 20 ecosistemas industriales de competitividad e innovación que son los clusters industriales uno de esos clusters está enfocado justamente en el café y la próxima semana tendremos ya uno de los talleres en los cuales traeremos al ecosistema cafetalero para trabajar con ustedes en estrategias de innovación de emprendimiento para llevar al café del Ecuador y sin duda al café lojano al siguiente nivel el segundo paso en la estrategia es no solo abrir más Ecuador en el mundo sino más mundo en el Ecuador esto lo ha repetido el presidente de forma incansable y eso estamos trabajando más inversiones más inversiones del exterior más inversiones locales que puedan abrir y ahí tengo que mencionar un tema de coyuntura y es la ley de inversiones hasta el día de mañana a las 12 de la noche la asamblea tiene tiempo para pronunciarse según un proyecto que es histórico nunca antes habíamos presentado como un proyecto urgente un proyecto tan abarcativo y tan importante para generar una atracción de inversiones locales e internacionales del nivel que estamos presentando a la asamblea tiene tres elementos de ese proyecto el primero generar un shock de atracción de capitales de inversiones de capitales traer dólares del exterior que vengan a nuestro sistema financiero que vengan a la bolsa de valores y que permitan tener un sistema de financiamiento paralelo adicional al sistema financiero que la bolsa de valores crezca que bajen las tasas de interés que tengamos más ahorro en el ecuador y más ahorro del mundo en nuestro país eso va a ser beneficioso para todos primer elemento el segundo elemento es alianzas público-privadas los proyectos que hablaba hace un momento los proyectos hidroeléctricos eólicos de energía renovable no pueden darse sin asociaciones público-privadas y por eso proponemos reformas concretas y puntuales al procedimiento para hacer concesiones alianzas público-privadas para que sean transparentes para que vengan esas inversiones esos 30 mil millones de dólares que tenemos ya identificados de los cuales en Loja se van a hacer más de 500 durante los próximos años solamente este año y el siguiente 500 millones de dólares en inversiones de alianzas público-privadas ¿alguno asambleísta se va a negar a que vengan esas inversiones al ecuador? no debería ser así y el tercer gran elemento inversiones privadas zonas francas nuevas dinámicas de servicios manufactureras comerciales logísticas tremendamente importantes para todo el país pero sobre todo para Loja y las provincias del sur del país para que podamos crear zonas francas logísticas zonas francas binacionales incluso a nivel de Perú o incluso en el norte en Colombia y demás que nos permitan que las empresas locales se pongan ahí con visión de exportación y que ya no solo exportemos commodities sino que a través de las zonas francas comencemos a hacer lo que hizo Colombia lo que hizo Uruguay lo que hizo Costa Rica lo que hizo República Dominicana que ahora exportan muchísimo más de las zonas francas que del resto del país eso es lo que proponemos una ley de inversiones sencilla con tres pasos pero que le cambiaría de aquí en adelante el futuro del Ecuador esa es la responsabilidad eso es lo que nos jugamos mañana y por eso quería decirlo esta noche también porque es importante para el país y es importante para Loja lo que nos jugamos el día de mañana en la asamblea tercer elemento es decirle simplemente que el Ecuador está de moda y lo he podido comprobar y palpar yo personalmente en los viajes que he tenido o con el presidente de la república o con mi equipo en los últimos 10 meses en los que he tenido la oportunidad del honor de ser ministro de producción comercio exterior inversiones y pesca he estado hace dos semanas en Chile hace unos cinco meses en Perú hace dos meses y hace cinco meses en México dos meses estuve en Nueva York estuve en Madrid y en China incluso en todos estos países el Ecuador hoy por hoy se presenta como un país de oportunidades y hace muchísimo tiempo y creo que estarán de acuerdo conmigo hace muchísimo tiempo el Ecuador no era portador de buenas noticias hoy por hoy con el proceso de vacunación nos pusimos en el tope del mundo después de Chile estamos nosotros no hay nadie más y Chile con otro nivel de desarrollo pero ahí está el Ecuador país chiquito junto con el sector privado con la academia con todos nos hemos puesto de acuerdo para poder hacer ese proceso de vacunación histórico estamos de moda pero tenemos que aprovecharlo y el último elemento que quisiera comentarles es el ejemplo del café lojano yo como en mi vida pasada digamos y a la cual seguramente regresaré en el futuro cuando ya deje de ser ministro he estudiado procesos de competitividad me he obsesionado con cómo los países hacen para convertirse en países desarrollados cómo las industrias dentro de esos países pueden crecer y ser industrias innovadoras y uno de los últimos casos que realicé para poder analizar una escuela de negocios donde daba clases hasta hace poco en el IDE era el caso del café de Colombia y tengo el caso y lo daba en las maestrías y demás como un procedimiento de entender qué es lo que hizo ese país y espero que en un rato pueda regresar a la academia y darles ese caso pero no les quiero contar la conclusión de ese caso muy rápidamente hay tres elementos que hicieron la diferencia en Colombia el empuje de la Federación Nacional de Cafetaleros la asociatividad que se creó ahí pero sobre todo es un proceso que tiene 90 años desarrollándose y que tiene tres fases específicas la primera entre 1920 y 1960 que es la fase que le llaman ellos de estandarización estandarizar la calidad no puedes vender al mundo sin tu calidad es inequitativa hay muy buen café mal café etcétera y comienza a dañar la marca y dañar la calidad estandarización desde 1920 hasta 1960 les tomó 40 años a los colombianos llegar a ese nivel la segunda etapa es la etapa de diferenciación entre 1960 y el año 2000 esa es la etapa en la cual crearon a Juan Valdés la campaña Juan Valdés diferenciación llevar una marca al mundo y finalmente la etapa del año 2000 que sigue hasta ahora es la etapa de las tiendas Juan Valdés que ustedes conocen lo que hay en el Ecuador y en el mundo etcétera son tres etapas bien identificadas y la conclusión de ese caso que yo siempre les molesto a los alumnos con esto y demás y les decía bueno ¿será que nos toman en el Ecuador 90 años llegar a eso? no y lo que ustedes acaban de presentar esta noche es espectacular porque acaban de dar un salto cuántico en términos de calidad de marketing de estrategia de colaboración que nos va a ahorrar décadas enteras en el Ecuador y sobre todo en Loja para ponernos de acuerdo sobre lo que es esencial y sobre todo esta marca Lojano es lo que se requiere crear una estrategia que no dependa del gobierno de turno que dependa de una zona que dependa de todo el ecosistema digamos Lojano y al final del día que se ha empujado por todo el país y yo ya veo dentro de poco la marca Lojana en el resto del Ecuador tiendas café Lojano ¿no es cierto? al estilo lo que tiene Juan Valdez que pueden ser incluso mucho mejores evidentemente porque tenemos mejor café sin duda que cualquier colombiano y el café Lojano tiene que ser la punta de lanza de esa estrategia de diferenciación y de valoración que es la que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que llegar a hacer en el futuro termino diciéndoles que cuentan con el apoyo dentro de poco la próxima semana que estaremos con el clúster del café aquí en Loja vendrá un equipo de Pro Ecuador que trabaja en promoción de exportaciones vendrá un equipo del viceministerio de producción y competitividad que estará trabajando con ustedes sobre este tema y decirles simplemente yo más que nadie pero el presidente del Ecuador nuestro equipo creemos en Loja y creemos en el café Lojano muchísimo éxito y muchísimas gracias por la invitación solicitamos la presencia del productor Manuel Romero miembro de la directiva de la denominación de origen del café de Loja para la entrega de la imagen por parte de la mesa provincial del café de Loja representada por el ministro de producción Carrito García García personas